El primer paso para escribir una entrada en Apropedia es usar el botón de búsqueda o símbolo de la lupa para ver si la entrada que deseas crear ya existe en el sitio. Busca tantas variaciones del nombre del tema como se te ocurra, incluidos los errores ortográficos comunes en los términos relevantes. Cuando ya hayas determinado que no existe ninguna página con ese título, haz clic en Create Page on This Wiki. Al realizar esta acción, te va a redirigir a una página en blanco donde podrás comenzar a escribir tu artículo. Antes de crear una página, recomendamos que practiques en tu Sandbox y aprendas a usar los distintos comandos para escribir un texto. Además de elegir entre los dos modos de escritura, Source y Visual, que explicamos brevemente en el tutorial de cómo crear una página de prueba o Sandbox, Apropedia ofrece varias funciones para modificar el texto, insertar imágenes, tablas, videos, enlaces y más. Por ejemplo, una herramienta de párrafo para crear una estructura de página, una cadena para insertar un enlace a otra entrada de Apropedia o un sitio externo, insertar un video, una imagen y opciones para insertar caracteres especiales. Cuando hayas terminado, presiona View Preview para revisar tu trabajo y ver cómo aparecerá en el sitio. Cuando estés listo para publicarlo, haz clic en Save Changes. ¡Felicidades! Has creado tu primera página en Apropedia. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!